Muy buenas tardes, yo estoy súper emocionada. Es que yo digo fui para que ya no me hagan bailar. Yo estoy segura que ya están cansados de verme bailar. Sammy, me uno. Te voy a poner en el opening. Ay, no, Missy Adira, ya supéreme, ya supéreme. Samantha, me uno, me uno a tu, a tu comentario. Yo ya estoy para aplaudir, yo ya estoy de paseo nomás por aquí, linda, para apreciar. Agradezca que pueden bailar el día que no puedan hacerlo y si lo van a hacer. Bueno, eso sí es verdad. Y para todos los atacaditos de Instagram, déjenme decirles que yo bailo muy bonito. ¿Cómo? ¿Y quién ha dicho lo contrario? Pero por si acaso, pues que sus atacaditos me escriben mis. Ya. Missy, mi bella, hoy tenemos tres grandes shows. ¿Sabes qué? Te voy a decir la verdad. Yo eso de las expectativas no me lo creo, no me lo como, porque cuando uno espera se decepciona. Correcto, ya. Es verdad, es verdad. Yo estoy aprendido en mi corta experiencia de vida, en las buenas y en las malas. No espere nada, deje que la vida los sorprenda. Así es que espero. Es verdad. Tiene razón, yo a veces esperaba mucho de usted. Oh, ya. Ay, pero miren, a veces le daba y a veces estrellaba. Entonces, porque cada uno tiene la opción de dar lo que quiere. O sea, bueno, no lo que quiere, lo que se les ocurre. Lo que puede. En ese momento. Las comadres ahí. Es difícil estar en ese piso. Así es que yo recibiré el trabajo de todos con mucho cariño y les daré como consejitos para que sigan creciendo. No espero nada de nadie, no espero nada de usted tampoco. A ver, yo nada más les digo.